10 Oraciones a Nuestra Señora para bendecir tu vida Oración a Nuestra Señora del Equilibrio, Virgen Madre de Dios y de los hombres, María. Os pedimos el don del equilibrio cristiano, tan necesario hoy para la Iglesia y el mundo. Líbranos de todo mal. Líbranos del egoísmo, del desánimo, de la soberbia, de la presunción y de la dureza de corazón. Danos tenacidad en el esfuerzo, calma en el fracaso, humildad en el feliz éxito. Abre nuestros corazones a la santidad. Concede que por la pureza de corazón, por la sencillez y el amor a la verdad, conozcamos nuestras limitaciones. Alcánzanos la gracia de comprender y vivir la Palabra de Dios. Concede que, a través de la oración, el amor y la fidelidad a la Iglesia en la persona del Sumo Pontífice, vivamos en comunión fraterna con todos los miembros del Pueblo de Dios, jerarquía y fieles. Despierta en nosotros un sentimiento profundo de solidaridad entre hermanos, para que podamos vivir nuestra fe con equilibrio, en la esperanza de la salvación eterna. Nuestra Señora del Equilibrio, a Ti nos consagramos, confiados en la ternura de Tu maternal protección. Que así sea. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Sonrisa Oh María, Madre de Jesús y Nuestra, que con una clara sonrisa, te dignaste consolar y sanar de la depresión, a Tu hija, Santa Teresa del Niño Jesús, devolviéndole la alegría de vivir y el sentido de su existencia en el Cristo resucitado. Oh Virgen de la Sonrisa, mira con afecto maternal a tantos hijos e hijas que padecen depresiones, trastornos y síndromes psiquiátricos y enfermedades psicosomáticas. Que Jesucristo sane y dé sentido a la vida de tantas personas cuya existencia a veces se ve deteriorada. María, que Tu hermosa sonrisa no permita que las dificultades de la vida ensombrezcan nuestro espíritu, sabemos que sólo su Hijo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. María, a través de la luz que brilla en su rostro, muestra la misericordia de Dios. Que Tu mirada nos acaricie y nos convenza de que Dios nos ama y nunca nos abandona. Su ternura renueva en nosotros la autoestima, la confianza en nuestras propias capacidades, el interés por el futuro y las ganas de vivir felices. Que los familiares de quienes padecen depresión ayuden en el proceso de curación, no considerándolos nunca farsantes de la enfermedad con intereses en el consuelo, sino valorarlos, escucharlos, comprenderlos y animarlos. Virgen de la sonrisa, alcánzanos de Jesús la verdadera cura y libéranos del alivio temporal e ilusorio. Una vez sanados, nos comprometemos a servir a Jesús con alegría, disposición y entusiasmo, como discípulos misioneros, con nuestro testimonio de vida renovada. Amén. Oración a Nuestra Señora de los Navegantes Oh, Nuestra Señora de los Navegantes, Santísima Hija de Dios, Creadora del cielo, de la tierra, de los ríos, de los lagos y de los mares, protégeme en todos mis viajes, que los vientos, tormentas, rayos o marejadas no perturben mi embarcación, y que ninguna criatura ni incidente imprevisto provoquen cambios y retrasos en mi viaje ni me desvíen de la ruta marcada. Virgen María, Señora de los Navegantes, mi vida es la travesía de un mar furioso. Las tentaciones, los fracasos y las desilusiones son olas impetuosas que amenazan con hundir mi frágil vasija en el abismo del desánimo y la desesperación. Nuestra Señora de los Navegantes, en tiempos de peligro, pienso en Ti y el miedo desaparece. El coraje y la voluntad de luchar y ganar me hacen más fuerte nuevamente. Con Tu protección y la bendición de Tu Hijo Jesús, el barco de mi vida anclará seguro y tranquilo en el puerto de la eternidad. Amén. Nuestra Señora de los Navegantes, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Satanudos, Virgen María, Madre del hermoso amor, Madre que nunca deja de acudir en ayuda de un niño angustiado, Madre cuyas manos nunca dejan de servir a sus amados hijos, movidas por el amor divino y la inmensa misericordia que existe en Tu corazón, devuélvete, Tú mírame compasivamente y ve la maraña de nosotros en mi vida. Tú conoces mi desesperación, mi dolor y lo atado que estoy por estos nudos. María, Madre a quien Dios encargó desatar los nudos de la vida de sus hijos, hoy encomiendo en Tus manos la cinta de mi vida. Nadie, ni siquiera el maligno, podrá arrebataros vuestra apreciada protección. En Tus manos no hay nudo que no se pueda deshacer. Madre poderosa, por Tu gracia y Tu poder de intercesión ante Tu Hijo y mi libertador, Jesús, recibe hoy en Tus manos este nudo. Te pido que lo deshagas para la gloria de Dios y por los siglos de los siglos eres mi esperanza. Oh, Señora mía, Tú eres mi único consuelo dado por Dios, la fortaleza de mis débiles fuerzas, la riqueza de mis miserias, la libertad con Cristo de mis cadenas. Escucha mi súplica, guárdame, guíame, protégeme, oh refugio seguro. María, desatadora de nudos, ruega por mí, me dirijo a Ti. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Cabeza. Aquí estoy, postrada a Tus pies, oh Madre del cielo y Señora nuestra. Toca mi corazón para que odies siempre el pecado y ames siempre la vida austera y cristiana que exiges de Tus devotos. Ten piedad de mis miserias espirituales. Y, oh tierna Madre, no olvides también las miserias que afligen mi cuerpo y llenan de amarguras mi vida terrena. Dame salud y fuerza para superar todas las dificultades que el mundo me oponga. No permitas que mi pobre cabeza sea atormentada por males que perturban la tranquilidad de mi vida. Por los méritos de Tu divino Hijo, Jesucristo, y por el amor al que te consagras, alcánzame la gracia que ahora te pido. Ahí tienes, oh Madre Poderosa, mi humilde súplica. Si quieres, te responderemos. Nuestra Señora de la Cabeza, ruega por nosotros. Amén. Oración a Nuestra Señora de Aparecida, oh incomparable Señora de Conceisão Aparecida, Madre de mi Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los Pecadores, Refugio y Consuelo de los Afligidos y Atribulados, oh Virgen Santísima, lleno de poder y bondad, echa sobre nosotros una mirada favorable para que seamos ayudados en todas nuestras necesidades. Recuerda, Clemente Madre Aparecida, que no se sabe que de todos los que han acudido a Ti, invocado Tu Santísimo Nombre y suplicado Tu singular protección, alguno haya sido abandonado por Ti. Animado por esta confianza, me dirijo a Ti. Te tomo desde este día para siempre como mi Madre, mi Protectora, mi Consuelo y Guía, mi Esperanza y mi Luz en el momento de la muerte. Por eso, Señora, líbrame de todo lo que pueda ofenderte a Ti y a Tu Hijo, mi Redentor y Señor Jesucristo. Virgen Santísima, preserva a este indigno siervo Tuyo, a esta casa y a sus habitantes, de pestilencias, hambrunas, guerras, relámpagos, tormentas y otros peligros y males que puedan azotarnos. Soberana Señora, dígnate dirigirnos en todos los asuntos espirituales y temporales. Líbranos de la tentación del demonio para que recorriendo el camino de la virtud por los méritos de Tu pura virginidad y de la preciosísima sangre de Tu Hijo podamos verte, amarte y gozar de la gloria eterna por todos los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora de las Gracias. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte con los brazos abiertos derramando gracias sobre quienes te las piden, llena de confianza en Tu poderosa intercesión, manifestada innumerables veces por la medalla milagrosa, aunque reconociendo nuestra indignidad por nuestras innumerables faltas. Nos acercamos a Tus pies para exponerte durante esta oración nuestras necesidades más apremiantes. Concede, pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiadamente te pedimos, para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de Tu nombre y bien de nuestras almas, y para servir mejor a Tu divino Hijo, inspíranos un odio profundo al pecado y danos el valor de afirmarnos siempre como verdaderos cristianos. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Amén. Oración a Nuestra Señora de los Ángeles. Oh Santísima Virgen Inmaculada, Reina de los Ángeles y Madre de Misericordia, te saludo con todo el cariño de mi corazón y te agradezco los innumerables beneficios que me has concedido a mí y a toda la humanidad. Te agradezco especialmente la especial protección que ofreciste a San Francisco de Asís y a sus hijos espirituales. Dígnate, oh Madre, acogerme también bajo Tu manto de protección y obtenerme la gracia de la perseverancia final. Intercede ante Jesús Tu Hijo para que pueda vivir santamente según las enseñanzas del Evangelio y merecer las bienaventuranzas celestiales. Acuérdate, oh Madre de los Ángeles, de Tus hijos que te invocan y acuden a Ti con confianza. Concédenos por Tu poderosa intercesión la gracia que te pedimos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. Amén. Oración a Nuestra Señora de Fátima, Virgen Santísima, que en los montes de Fátima te dignaste revelar a los tres pastorcillos los tesoros de gracias que podemos obtener con el rezo del Santo Rosario. Ayúdanos a apreciar cada vez más esta santa oración para que, meditando en los misterios de nuestra redención, obtengamos las gracias que con insistencia te pedimos. Oh mi buen Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros que recurrimos a Ti, Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Amén. Oración a Nuestra Señora de Lourdes. Oh Virgen Purísima, Nuestra Señora de Lourdes, que te dignaste aparecer a Bernadette en el lugar solitario de una cueva para recordarnos que es en la paz y en el recogimiento como Dios nos habla. y nosotros le hablamos a Él. Encontrar la paz y la paz del alma que nos ayudan a permanecer siempre unidos en Dios. Nuestra Señora de la Gruta, dame la gracia que tanto pido y necesito. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó la oración? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de la tía Alessandra.